¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Mucha Más Lucha Libre. En el video de hoy vamos a hablar un poco acerca de personajes como estos. Sabemos que en la lucha libre hay muchísimos personajes y la mayoría de los personajes pues son personajes bonitos, bien hechos, creativos. Pero llega un momento en el que la creatividad o imaginación para crear un personaje pues simplemente desaparece. Es por esto que llegan a adquirir ideas de otros personajes como no sé, superhéroes de cómics, personajes de películas, caricaturas, hasta que van poco a poco creando su personaje. Y creo que está bien jalar pequeñas ideas de otros personajes o superhéroes, no se me hace tan mala idea. Pero ya de plano, querer meter a todo el personaje como tal al ring, creo que pues ahí sí ya no. Ok, y antes de mostrarles algunos personajes que me encontré por ahí en internet, quiero aclarar que estoy hablando del personaje como tal. Más no estoy diciendo que el luchador haya sido malo. Ya aclarado esto, comencemos. Ok, vamos a comenzar con los personajes que me impulsaron a hacer este video. Así es, estoy hablando de un tal superpollo que por cierto desconozco totalmente sus orígenes o que fue Dave, ok. Ok, entiendo que a veces hay que seleccionar personajes para agradarle a los niños, pero ¿un pollo amarillo? Incluso creo que salía con un pollito amarillo aparte y bailaban y no sé qué tanto, eso era un poco gracioso. En fin, el superpollo fue nuestro primer personaje de este video. Vamos con el segundo, que es el burro de Shrek. O sea, es neta el burro de Shrek en la lucha libre como luchador. Bueno, este burro de Shrek tiene varios videos, al parecer es un buen luchador, pero el personaje sí está pésimo. Pero bueno, sí se me hace un poco extraño este burro de Shrek. Ahora falta que le pongan una burra y que los hagan pareja, después novios, van a luchar juntos y... Ok, de ahí vamos a pasar con uno de mis superhéroes favoritos, y no, no es el santo. Mi superhéroe favorito es Batman y no sé a quién se le haya ocurrido hacerlo luchador. Hasta donde yo sé ha habido varias versiones de Batman, pero nadie sabe a quién se le ocurrió esta idea descabellada de poner a Batman como luchador. Realmente no he visto luchar a Batman y no dudo que sea malo, pero ha de ser algo medio extraño ver a Batman arriba del ring. Y bueno, ya hablando de superhéroes, creo que por ahí también hay un Iron Man, creo que hay unos X-Men, un Wolverine aparte. ¿O lo ves? No, sí me estás viendo de España. Igual hace unos meses iba caminando por la calle y vi un cartel medio raro por ahí. Donde se veía anunciado a los Simpsons, Bart, Lisa, Homero, March y Maggie, contra Minion 1, Minion 2, Minion Morado y no sé quién más. Pero estaba anunciado un dos caras. Y bueno, al ver a dos caras anunciado, lo primero que pensé fue en este luchador. Pero no, se referían al villano de Batman. Realmente es algo muy gracioso ver luchar a los Simpsons contra los Minions, más aparte dos caras. Realmente sí es algo divertido esto y bueno, a mucha gente le gusta ver este tipo de personajes en el ring. Pero a la vez hay mucha gente que llega a decir cosas como... ¡Ay! Yo no sé qué tanto le andan viendo a esos personajes de caricaturas dentro del ring. Eso se me hace una burla para la lucha libre. Son puras payasadas. Esto no es un circo, esto es un deporte de hombres. Deberían depender de nosotros. Que amamos y respetamos la lucha libre como debe de ser un deporte de hombres. Y tenemos ídolos la de veras, tales como Conan V. ¡Siga fuerzas, Conan V por siempre! Bueno, si me dan a elegir entre un Minion o entre el burro de Shrek a Conan V, pues bueno, me quedo con el superpollo. Pero bueno, como dije hace un momento, este tipo de personajes pues sí son aceptados por la gente. Y principalmente por los niños. No estoy diciendo que esté mal el concepto de ver personajes de televisión arriba del ring luchando. Digo, sí divierten a los niños y los entretienen bastante. Pero al menos yo preferiría ver luchadores como Octagon, Atlantis, Máscara Sagrada, Fishman. Esos sí son ídolos de la infancia. Buscando profundamente por internet, también encontré a los personajes de mucha lucha. Estos personajes que pasaron de ser luchadores de caricatura a ser luchadores de carne y hueso. Esto es algo contradictorio porque yo cuando veía mucha lucha decía que estaría bien que esos personajes existieran en la vida real y que lucharan. Pero ahora que ya los conocí, como que no me gustó mucho. Pasando con otra foto, me encontré otra vez al muro de Shrek al lado de una persona que aparentemente yo creo personificaba a Shrek. Pero este no tenía la cabeza, no sé, calva, las orejas y mucho menos era verde, estaba más gancho. No sé, nunca creí decir que había alguien más feo que el Shrek. Definitivamente hay muchísimos luchadores así. Chequen las imágenes que me encontré. Ok, esto está bien, hasta eso los personajes que les acabo de mencionar pues no fueron creados con una mala intención. Fueron para divertir a los niños. Pero los que sí definitivamente no me gustaron y sí dije, what the fuck. ¿Tienen que ser los Teletubbies arriba de un ring dándose en la madre con otros luchadores? Todos estos personajes pues son algo bizarros arriba del ring. Pero créanme que no había visto nada igual como los Teletubbies. Y no son malos luchadores. Algo que se me haría muy gracioso es que estos Teletubbies aparte de ser luchadores, no sé, que perdieran la máscara o qué. Ok, no vuelvo a decir nada. Pero en fin, si me sigo nunca voy a acabar como en todos mis videos. Sin duda este tipo de personajes nunca van a dejar de existir dentro de la lucha libre. Créanme que si seguimos así dentro de muchos años vamos a llegar a ver a, no sé, a Bob Esponja contra Pikachu. Y que su second de Bob Esponja, no sé, sea Patricio. Y que él referíse a, no sé, voz de Giro. ¿Qué? Ahora sí no vuelvo a decir nada. Bueno amigos, hasta aquí el video. Creo que quedé un poco traumado con eso que acabamos de ver. Déjame aquí en los comentarios qué opinas de los personajes que acabo de mencionar. O si tú has asistido a funciones donde llegan a luchar estos personajes. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, dale like. Y si es que aún no estás suscrito, te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Al suscribirte recibirás muchos regalos, muchas sorpresas y... No, no es cierto. Pero suscríbete si aún no lo estás. Y nos estaremos viendo después en un video más de mucha más lucha libre. Bye.